De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Estamos contentos con el Señor a nuestro lado, porque ya lo reconocemos Y le abrimos nuestro corazón, de mi vida, de mi casa, de todas partes Eso, y así es, a eso vino, vino para mostrarnos el camino, la verdad Que él está vivo, que está con nosotros, que no es un Dios de muertos Sino que es un Dios de vivos, ya, y que el mal nunca va a vencer El bien siempre adelante, en el tiempo del sí, ya, eso es lo que tenemos que ir aprendiendo Que tener la paciencia de esperar su tiempo, que siempre es mejor que el tuyo y que el mío Y veamos hoy día, hoy día, que otra, ya al final, ya, ya está terminando Sus apariciones, sus, para qué, para confirmarlo Para que no dudemos Ah, como Tomás, que tuvo que tomar los deditos en su llaga para poder creer Y di, ¿qué le dijo, te acuerdas? Sí, bienaventurados los que sin veran van a creer Y ahí estaba pensando en ti y en mí Pero le dice, tú qué gracia tienes que creer porque me estás viendo y tocando Pero bienaventurados, ay, la China, José, José María Bien, y el Espíritu Santo, como siempre, nos va guiando en Lucas 24, 36 Y otra aparición a los discípulos Estaban comentando lo sucedido cuando el mismo Jesús se presentó en medio y les dijo La paz esté con ustedes Espantados y llenos de miedo creían ver un fantasma Pero él les dijo ¿De qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Vean mis manos y mis pies Soy yo en persona Tóquenme y convénzanse de que un fantasma no tiene carne ni huesos como me ven que yo tengo Palabra de Dios A ti, ven, estoy vivo, estoy a tu lado Sí, ¿cuándo voy a ver a Jesús? Yo nunca lo he tocado ¿Cuántas personas has tocado? Y él dice Lo que hagan con uno de estos pequeños, conmigo lo hacen Es ahí Jesús mismo Así que hermanito, cuidado Cuidado de asustarnos y querer estar ahí por ahí mirando ¿Qué? Yo no sé Lo sabemos, aquí está Y este saludo Ya lo vimos el otro día también Cuando se presentó, cuando estaba Tomás La paz Hoy día más que nunca Ojalá, como yo les he dicho Bendiciones Bendecidos días La paz con ustedes Que la paz te acompañe La paz esté contigo Pero esa paz del Señor Repito y repetimos y repetimos lo mismo Que mi paz, hermanito No dependa de las circunstancias Ni de las personas De lo que tengo a un lado O lo que tengo al otro Depende de ese Jesús Que está vivo Y lo llevo dentro Que me dice ¿De qué se asustan? No se asusten Sí, yo estoy ahí En esa circunstancia Yo te he dicho El otro día Le decía Están agobiados Están cansados Vengan a mí ¿Ya? Y cuando estamos con Él ¿Qué pasa? Nos sentimos como No sé, algo me pasa En los retiros La gente cuando está ahí Le dan el tiempo al Señor Y después cuentan su experiencia Dice No lo puedo decir Hay algo diferente Sentí un calorcito Sentí algo No sé, veo las cosas diferentes Tengo el mismo problema Porque está ahí Pero ahora lo asumo Lo veo Le veo otro carisma Estoy viéndolo con otros ojos Con los ojos del Señor Y en los ojos del Señor Siempre va a haber bondad Va a haber perdón Va a haber luz Va a haber alegría Así que hermanitos queridos Hoy día La paz esté con ustedes El Señor te lo dice Y tomemos Y digámosle Gracias Señor Por esa paz Ayúdame A que yo también Lleve tu paz A los demás Dios estás aquí Él está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Si tuviésemos amor de Dios Amén 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 No se evita ni envanecer Si hay amor no existe envidia Recores ni injusticia El amor todo lo soporta Dios, estás aquí Estás aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te abro y me puedes oír Dios, estás aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te abro y me puedes oír Dios, estás aquí Estás aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro